Iván Ramírez Pablanota en gol, contanos la sensación del partido. No, aparte es muy difícil contra un rival complicado, donde sabíamos que se iba a dar un partido así, que ellos no iban a atacar, pero que iban a dejar espacio, pero que nosotros tuvimos algunas situaciones que no pudimos lastimar. Pero bueno, también nos vimos un poco preocupados por el arbitraje, que de a poco nos fue metiendo en un arco, cobró casi toda la falta para ellos. Pero bueno, fue un partido difícil y que sabíamos que se iba a dar de esa manera. ¿Crees que el average influyó en el resultado? No sé si en el resultado, creo que el gol fue lícito, no sé si el penal por ahí creo que fue penal, que bueno, el asquero pudo atajarlo de buena manera, pero después creo que con pequeña falta no iba metiendo dentro del arco, como te decía, la falta a nuestro favor no cobraba ninguna y no nos dejaba salir el arco, creo que de esa manera sí nos fue perjudicando, no nos dejaba ser nuestro juego. De ese lado sí, pero después por ahí no sé si en el gol o en el penal influenció. ¿Qué es lo que más destacás del equipo en este partido y en lo que fue el año? Creo que la gana de ir a buscarlo siempre, encontrándonos abajo de visitante contra Tigre, que es un gran rival, intentar siempre ir a buscarlo, no bajar los brazos nunca. Y manteniendo una idea que es la que propone el técnico de intentar jugar, a veces bien, a veces mal, porque no siempre se puede jugar de buena manera, pero siempre proponiendo una idea y nunca bajando los brazos. Por último, se viene San Martín de Tucumán, ¿ven los partidos de los tucumanos? ¿Cómo se ven para ese partido? Sí, sí, yo la verdad que me gusta ver bastante fútbol y veo todo. Conozco el cuerpo técnico que lo tuve en varios lados de San Martín, conozco a varios jugadores que compartió plantel. Es un equipo muy duro, creo que nuestra zona es el más fuerte, con mucha jerarquía, con todas las líneas, así que va a ser un partido difícil, pero nosotros en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes. Sabemos que venimos de tres victorias seguidas en nuestra casa y trataremos de seguir por esa hacienda, ¿no? Muchas gracias.